Muy buenas a todos, aquí os tenemos otro tutorial, va a ser esto que acabáis de ver, que es dejarse caer hacia atrás en una barra, es un movimiento que da un poco de terror, pero es bastante sencillo, lo podéis empezar a aprender entre los movimientos del principio, Emilio, español, Antón, inglés, ya sabéis, bueno, pues buscáis una barra que os venga cómoda, que el hecho de colgaros al revés no lleguéis al suelo, es decir, que de aquí, si os quedáis así colgados, no lleguéis al suelo en esta posición. Entonces, lo que hacéis es, os subís a la barra y os sentáis, si veis que os da miedo podéis decir a un amigo que se ponga para que os vaya ayudando las primeras veces y lo que tenéis que hacer aquí es, echáis el culo hacia atrás hasta que podéis bajar el culo hacia abajo, de esta forma, esta es la forma de hacerlo para aprenderlo porque al principio da miedo, entonces lo que vais a querer hacer es girar de forma que la barra esté en las rodillas, entonces de ahí os echáis un poco para atrás y vuestro amigo, por ejemplo, os puede sujetar para que os vayáis cayendo poco a poco y de ahí bajar, tener las manos todo el rato en la barra y haceros como una especie de bolita porque así no llegaréis nunca al suelo, en cambio que si os estiráis y vais rectos, podéis daros contra el suelo o hacer el giro tan fuerte que os soltéis. Entonces lo que hacéis aquí es, os echáis poco a poco atrás y cada vez empezáis primero así, os caéis poquito y de ahí bajáis. Y luego ya cuando le cojáis más confianza al movimiento, ya podéis hacerlo lanzándoos más hacia atrás, o sea, con más ganas, de aquí simplemente echaros un poco para atrás y hacer la vuelta. De esa forma. Tenemos aquí una barra genial de madera que gira y se mueve, pero bueno, buscaros una barra más o menos a esta altura, también podéis buscar una barra más alta o lo que más cómodo os venga, si os buscáis una barra más alta creo que os va a dar un poco más de miedo, entonces buscar una barra así en la que podáis dejaros caer para atrás y tener un amigo que os sujete. Y nada, esto realmente va siendo todo, este truco, luego con este truco podréis aprender otro que mola un montón que es este de aquí, así que, nada, espero que os haya ayudado, que os guste, que... Por cierto, quiero añadir, para los que sois nuevos en el canal, si os interesan nuestras camisetas o nuestros pantalones y estaríais interesados en comprar o lo que sea, Podéis hablarnos por Facebook, Twitter o Instagram y ahí os contamos cómo va todo, así que, nada, hasta el próximo vídeo. El mejor lo sol sitten le vai. No, 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 es verdad. No, 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 no. mantenerlo en inglés, escala en inglés, en medio,ert Light tinha cansado, laaremos de aquí, blessed 360 planos, allá por ejemplo, para ver qué puedes hacerlo, loja, cosas に vaan. El primeiroeste que te gustaría encontrarla es un nice barronio donde puedes hacer esto porque es un barrador. Aparte de eso, no es demasiado importante para poder darlo porque no te vas vas a decir lo use. Porque podrás但是 no te vas capableМ Jessar ser aumentado. Pero si puedes encontrarla mucho más tan fácil, exacto sea mejor hasta eso, lo ver en cualquier caso. Eso es lo que es importante. De ahí, de ahí, empiezo. Empezamos en tu objetivo. Si en tu objetivo. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, De ahí. de ahí. No vamos a dejarlo. No vamos a dejarlo, no vamos a dejarlo, si se trata de la pierna, de ahí, si no se alarga, Seguirá más rápido y podrás dejarlo, aunque no quieras. Además, podrás hit tu cabeza si no es tan alto. Así que recuerda, hold on all the time y tuck in. Un ejemplo de nuevo. Cuando te voy a swing, tienes la barra de aquí, en tu knees. Es el lugar más confortable para spinar. Es muy scary en el principio, pero este va a ser un tutorial muy corto. Quiero explicarlo en el caso de que alguien le diga cómo hacer esto. Just para asegurarse que la gente puede evitar errores. Eso es todo. Eso es todo. Sorry, es muy corto, pero es simple. Hice la like button, como siempre. Comenta. Talk con nosotros en Instagram, Twitter, Facebook. Para los que están nuevos, como siempre, Tenemos los zapatos y los zapatos. Los zapatos y los zapatos. Los zapatos son muy nuevos. En caso de que no te gusten comprarlos. Como dije, por la social network o en la página de abajo. Te daré tu número. Te daré tu número. Y puedes hablar de ahí. Aparte de eso, siempre. Share with anyone you don't know. Subscribe. 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 Submarine. Subscribe. And comment. Comment if this video helped. Comment if you want to add anything. Blah, blah, blah. You know the things. And see you in the next tutorial. Yeah. Yeah.